Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 15 de septiembre para quinto y sexto de primaria de la materia Educación Física. Van a necesitar un vaso de plástico y hacer bolitas de papel, enrollarlo con cinta. También vamos a necesitar 5 botellas de plástico o algún material que pueda derribarse. Vamos a trabajar la manipulación y lanzamiento. En el primer ejercicio vamos a lanzar la bolita de papel y cacharla y vamos a explorar distintas formas de lanzamiento, como por ejemplo por abajo del brazo y lanzamos, pero también puedes proponer otras distintas. También lo podemos hacer levantando la pierna y cachando y si tienes nuevas maneras de hacerlo, realízalas. Ahora vamos a tomar el vaso y lo vamos a poner de frente a ti. Te vas a agachar y por la parte de atrás vas a lanzar la pelota hacia adelante para cacharlo con el vaso. Si no te sale no te preocupes, síguelo intentando. Ahora vamos a realizar un reto. Con 5 pelotas de papel en la mano las vas a lanzar en el aire y vas a tratar de cachar la mayoría de las pelotas. Es muy importante que practiques esto para que lo logres. El siguiente juego es por puntos y vas a tener que completar 15 puntos. Vas a lanzar un papel y vas a tocar una botella. No importa si no la tiras, solo con que la toques vale un punto. Juegan muchas veces haciendo variaciones al juego, como dando un salto antes de lanzar o dar una vuelta primero y lanzar la pelota. Puedes inventar tus propios retos. Después nos hablan de habilidades motrices. Gracias a la clase de educación física tengo la oportunidad de moverme. Sin duda son muchas las aportaciones de la clase de educación física. Te pueden brindar. También puedes practicar algunas habilidades motrices como lanzar, cachar, patear, botar y botar un balón. Y voy a tener la oportunidad de realizar una meta. Si me equivoco no pasa nada, lo puedo volver a intentar hasta lograrlo. También la clase de educación física nos enseña valores y compañerismo. También la clase nos enseña cómo resolver conflictos que se nos presentan día a día. Esto contribuye a mejorar mi salud. Gracias a la clase de educación física tengo la oportunidad de crecer como ser humano. No te pierdas la oportunidad de conocerte a ti mismo y desarrollar habilidades.